¿Qué harás, Ale? No lo sé. ¿Otra vez? ¿Volvemos otra vez allí? ¿Qué pasa con estos días? Han ocurrido, ¿sabes? Sé que han ocurrido y han sido maravillosos. Pero también sé que han sido irresponsables. Mi prometido me está esperando en el hotel y se quedará destrozado cuando se entera de lo que he hecho. Así que decides hacer el amor conmigo y luego te vas con tu marido. Ese es tu plan. Fue un examen que no apruebe. ¡No! Él me dio un anillo. Y yo le di mi palabra. Tu palabra ya no vale casi nada, ¿no crees? No lo sé. Lo sabré cuando hablé con él. Mira, no se trata de seguir tu corazón. Ni tampoco de seguir tu promesa. Sino de tu seguridad. ¿De qué estás hablando? Dinero. ¿A qué te refieres? Que él tiene mucho dinero. ¡Ahora te odio, maldito bastardo! ¡Yo también te odio! Si te vas, te odiaré. Te odiaré si te vas de aquí. Tú no has estado muy atento, ¿no? A nada de lo que te está pasando últimamente. Supongo que no. Debe haber malinterpretado todas tus señales. Pues sí. Supongo que sí. Estás aburrida. Estás aburrida y lo sabes. No estarías aquí si no te faltara algo. Arrante, hijo de puta. ¿Entonces qué? ¿Te quedarás conmigo? ¿Quedarme contigo? ¿Quedarme contigo para qué? ¿Para estar todo el rato discutiendo? Pues eso es lo que hacemos. Discutir. Tú me dices cuando soy un arrogante y yo te digo cuando das siempre la tabarra. Lo haces el 99% del tiempo. Mira, sé que no puedo herir tus sentimientos. Porque tienes un promedio de segundos de rebote. Y otra vez vuelves a la carga. ¿Entonces qué? Pues que va a ser muy duro. Va a ser difícil. Tendremos que esforzarnos todos los días. ¿Sabes por qué? Porque te deseo. Te quiero para siempre. Tú y yo. Por favor. Imagina tu vida dentro de 30 o 40 años. ¿Cómo la ves? Si es junto a ese hombre, vete. ¡Vete! Te largaste una vez y lo soportará otra si creyera que es lo que quieres. Pero no tomes la vía fácil. ¿A qué vía te refieres? Ali. Olvida lo que quiero yo. Lo que quiere él. Lo que quieren tus padres. ¿Tú qué quieres? No es tan sencillo. Maldita sea. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo siento. Lo siento de verdad. Lo siento de verdad.